Nos vamos más al sur, Puerto Montt 3, Lota Schwager 2, abre la cuenta Puerto Montt, gol de casa. Estamos ya en el segundo tiempo, buen desborde de Ormazábal por el costado derecho, centro, cabezazo de Riquelme, Lota 1, Puerto Montt 1. Ahora viene una gran jugada de Nieto, que marca el segundo gol para el elenco que dirige Arturo Quirós, Puerto Montt 2 a 1. Otra vez Ormazábal por la derecha, otro centro y ahora es Monge, quien pone el 2 a 2, Lota-Puertomont. Y hay un clarísimo penal que decreta certeramente el juez. Y Acevedo le da el triunfo, Puerto Montt 3, Lota-Schwager 2.